Bueno cuentan que en una cueva de una montaña iba un escalador de montañas iba subiendo cuando empezó a llover así que no quería mojarse y vio una cueva más arriba así que escaló y entró a la cueva una vez dentro de la cueva vio unos arañazos en las paredes de la cueva así que sacó su linterna y le alumbró cuando alumbró vio una criatura de unos 3 metros de altura color rojo y esa cosa tenía unas garras enormes y lo atacó empezó a arañarlo el escalador sacó de su mochila un cuchillo y se lo clavó en el ojo y salió corriendo el escalador mientras esa cosa se retorcia de dolor el escalador bajó tan rápido como pudo luego esa cosa corto el cable que estaba usando el escalador lo bueno que el escalador ya estaba a unos pocos metros del suelo y se cayó así que se levantó con todo y el dolor de la caída y además estaba sangrando porque esa cosa lo araño bastante corrió todo lo que pudo hasta que llegó a la casa de un chamán el chamán lo resguardo en su casa mientras esa cosa venía corriendo hacia la casa el chamán mientras esa cosa arañaba la puerta hasta que con los rezos esa cosa se fue luego el chamán atendió las heridas del escalador lo cuido unas semanas hasta que se recuperó de sus heridas luego el escalador le pregunto que era esa cosa y el chamán le dijo que era el diablo y que el escalador se había metido en su casa el escalador escuchó esto y le dio las gracias por cuidarlo todo este tiempo el escalador le dijo como puedo pagártelo el chamán le dijo puedes pagármelo no regresando nunca a este lugar el escalador entendió y se fue a casa contando esta historia y bueno amigos de youtube aquí termina una historia más suscribanse al canal y den like al vídeo bueno nos vemos en un próximo vídeo